Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal la historia de autos en México. Se ha acabado el año 2016 y es por eso que en esta ocasión les traemos la lista de los 10 autos deportivos del año que llegaron o están a punto de llegar a nuestro país. Esta lista fue publicada por la revista Autoville de México, esperamos que sea de su agrado. Y comenzamos esta lista con el puesto número 1, donde tenemos al BMW M2, equipado con un motor turbo cargado de 3 litros, que nos entrega hasta 370 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora, y un precio de 1.099.900 pesos. Para el puesto número 2 tenemos al Chevrolet Camaro SS, el cual cuenta con un motor V8 de 6.2 litros, que nos entrega 455 caballos de fuerza, y una velocidad máxima de 264 kilómetros por hora, alcanzando un precio de 699.900 pesos. En el tercer puesto nos encontramos al Porsche 718 Boxster S, el cual sorprendentemente viene equipado con un motor de 4 cilindros turbo cargado, que nos entrega 350 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora, a un precio de 1.148.000 pesos. Para el puesto número 4 tenemos al Infiniti Q60 400 Sport, el cual cuenta con un motor V6 turbo, que nos entrega 400 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Este vehículo aún no se encuentra en nuestro país, pero pronto veremos su versión más equipada. En el quinto puesto tenemos a la Cura NSX, uno de los autos más emblemáticos de la marca, en el cual podemos encontrar un motor V6 biturbo y tres motores eléctricos, el cual nos está entregando 573 caballos de fuerza, y una velocidad máxima de 307 kilómetros por hora, pero con un valor de 4.600.000 pesos, siendo este el auto más caro de esta lista. En el sexto puesto tenemos al Audi R8 V10 Plus, el cual cuenta con un motor V10 de 5.2 litros, que entrega 610 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. Siendo este el auto más potente y veloz de la lista, alcanza un precio de 2.995.000 pesos. En el puesto número 7 nos encontramos al italiano Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, siendo este el auto más equipado de la gama, nos ofrece un motor V6 Twin Turbo de 2.9 litros, el cual entrega 505 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. Este vehículo pronto también estará llegando a nuestro país. En el puesto número 8 tenemos al Mercedes Benz AMG C63 S Coupé, con un motor V8, el cual nos entrega 510 caballos de fuerza, 510 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora, a un precio de 1.710.000 pesos. Para el noveno puesto, nos encontramos al Jaguar F-Type SBR, el cual está equipado con un motor V8 supercargado de 5 litros, el cual nos entrega 575 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. La marca no ha traído a nuestro país el auto, pero próximamente traerá a nuestro país solo 3 unidades. Y finalmente, en el puesto número 10, tenemos al Ford Focus RS, el cual está equipado con el mismo motor del Mustang, un EcoBoost de 2.3 litros, el cual entrega 350 caballos de fuerza y puede alcanzar una velocidad máxima de 266 kilómetros por hora, y lo podemos encontrar con un precio de 674.000 pesos. Que les pareció esta lista amigos, no olviden dejar sus comentarios, y los invitamos a que se suscriban y a que conozcan todos los videos que tenemos en este canal. Que tengan un excelente día.